Buenas noches Hoy quiero presentar este video que he hecho de unas semillas de acer que conseguí por la zona Aquí donde vivo en el norte de Escocia es bastante común, sale hasta debajo de las piedras Estas semillas las conseguí en distintas partes y después de haber pasado al invierno empezaron a germinar Cogí esta semilla que ven aquí, la puse encima de una maceta con sustrato, no la enterré, solo la puse encima porque ya había empezado a abrir y fue saliendo la raíz Entonces le ayudé un poco cuando había salido un centímetro, la clavé en el sustrato y la dejé La dejé en el exterior y con esta semilla sucedió lo que veréis a continuación Es 31 de marzo, aquí está la semilla, las temperaturas siguen cayendo, no sé si se ve hielo en la semilla Bueno, ahí en la base de la raíz se ve, esto sigue congelado Y he puesto esto aquí para que veáis, este es el agua de los perros Todo está congelado Yo creo que la semilla ya ha pasado por bastante Ha demostrado que sobrevive al frío, al hielo Esta semilla estaba en el exterior todo el invierno Y lo que voy a hacer ahora es, la voy a sacar de aquí A ver si puedo A ver Lo saco Y aquí la voy a pasar a una maceta más pequeña Y me la voy a llevar a casa Dentro Darle Una oportunidad De que crezca más rápido No Eso está No 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 sale y se ve la raíz se ve un poco se ve un poco así y esto es otra semilla que puse yo esta la planté dentro del sustrato no la dejé arriba a ver cuál tenía más posibilidades mira esta no ha pasado tanto frío no se ha congelado ha empezado un poco un poco a romper como podemos ver entre esto esto es bastante diferencia entonces lo que vamos a hacer es la voy a plantar aquí y la voy a llevar adentro que no tenga tanto frío para que la planta crezca más rápido he rellenado esta maceta con un sustrato que no estaba congelado y simplemente he puesto el sustrato congelado con la semilla encima lo voy a regar y nada a dejar que la semilla ha sido creciendo la semilla que habéis visto que saqué en el trozo de sustrato estaba congelado fue hace 20 días y es esta de aquí está la hoja un poco quemada y ha crecido poco la otra semilla que veis que estaba debajo enterrada esa y otra que conseguí esta terminaron unos días después después y o sea que son más jóvenes a qué se debe la diferencia de tamaño que esta es tiene más tiempo está más pequeña y tiene esta ya tiene brotes de hojas y son más largas más altas la diferencia se debe a que éstas las mantuve en oscuridad si mantienes la planta con menos luz haces que crezca más el tallo entonces por qué hice eso porque quería la verdad es que si te empiezan a salir ramas tan bajas son inútiles dije vamos a hacer una prueba a ver que me crezca un poco y que las ramas empiezan a salir un poco más alto estas tendrán aproximadamente 15 días y quería hacer este vídeo para enseñaros cómo germina la semilla básicamente en la naturaleza porque el proceso de estratificación en frío no lo hice yo en este caso sino que estuvo las semillas han estado todo el invierno por ahí y han germinado hasta las que no estaban sobre tierra con este con este germinado pensé yo tengo muchas semillas de de arces distintos arces que he comprado y pensé si lo hubiese puesto en el exterior durante todo el invierno me habrían germinado porque he estado investigando y el proceso de estratificación en frío algunos dicen que tienen que estar 60 90 días en frío que tienes que meterlo en un sustrato que está desinfectado regarlo con agua destilada para que no te salga mo cubrirlo con una hoja y tenerlo en la nevera sacarlo revisarlo dejarlo que respire y es un proceso que digo yo no tengo tiempo para estar haciendo eso durante 60 90 días lo que hice fue mejor mirad esto y os dejo el otro vídeo lo llamaré germinado en congelación me despido por ahora cualquier comentario sugerencia por favor dejadlo y tengo muchos otros proyectos de semilla que os iré mostrando a su debido momento nos vemos en la próxima no 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 Gracias.